Vamos a ver Timeline, que es un programa para hacer líneas de tiempo Cuando escribimos Timeline en Google nos van a salir varias opciones Nosotros vamos a elegir la segunda Y siempre que entremos, no importa el navegador, nos va a aparecer un cartel En donde tenemos que darle clic para activar el flash De lo contrario no nos va a funcionar Y después de eso esperamos, en caso de que no funcione le vamos a recargar la página actual La recarga la van a ver de esta manera Acá lo que van a tener son ejemplos Acá les aparece, si quieren ordenar fechas o tiempo como en el caso de nosotros O un evento, es para que lo vean nada más Nosotros nos vamos a centrar acá donde dice el nombre El nombre, acá le van a poner el nombre de ustedes Con el nombre suficiente Y el título del proyecto, que en este caso es generaciones de las computadoras Les va a pasar lo siguiente No les van a dar la cantidad de caracteres para escribirlo Vieron, ya no puedo poner la C Entonces lo que van a hacer es Vamos a dar un poquito de espacio, ¿sí? Y después de eso le vamos a dar el botón azul Que dice Start para comenzar la línea de tiempo Bien, estando acá lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a tocar cualquiera de estas líneas que tenemos aquí abajo Y vieron que dice Etiqueta Entonces, supongamos que le ponemos Primera Generación Que vamos a ir en orden Y le vamos a poner una descripción corta En este caso yo le voy a poner cuándo es que empezó Y acá le vamos a poner alguna característica de esta primera generación Entonces, por ejemplo, podemos poner Eran peces grandes Ocupaban Ahí lo dejó Ocupaban mucho lugar Salones Gigantes Y acá le van a poner distintas características Que van a encontrar en el PDF que les voy a mandar Después acá abajo vamos a ponerle una imagen que tenga relación Yo ya tenía una descargada ¿Sí? Y acá ustedes la pueden girar La pueden achicar La pueden agrandar Y ahí lo ponemos más chica Vamos a poner más grande En este caso yo la voy a dejar como es original Y después le vamos a dar OK ¿Sí? Después le damos al tick ¿Vieron? Y ahí ya tenemos el primero Tenemos el primero Que es este Y podemos ponerlo arriba Podemos ponerlo abajo Podemos moverlo Si por ejemplo Acá yo puse uno que va después Lo puedo mover Y darle el orden que yo desee ¿Sí? Si vamos a poner otro Vamos a hacer exactamente lo mismo Esto lo van a hacer con todos Los que tengan que agregar Después que terminen todo esto Le vamos a dar el botón que dice Finish ¿Sí? Ahí vamos viendo cómo va a quedar Y le vamos a dar El que dice Site Final Y vemos que dice .pdf Buenazo Y ahí le vamos a dar Save Esperamos que no descargue Bien Guardar Nos avisó que ya está pronto Ya lo guardó Ya Y después lo abrimos Y ya está Y acá tenemos La línea de tiempo Que yo generé en pdf ¿Sí? Ustedes dirán ¿Y dónde está el texto Que usted escribió? Pues En la página 2 ¿Sí? Primera generación Eran peces grandes Ocupan mucho lugar Salones gigantes Que fue lo que yo Les puse ¿Qué pasa Si por ejemplo Yo No terminé esto Y quiero hacerlo después Porque ahora no tengo tiempo Para terminarlo Entonces en lugar De dar Site Final Le vamos a dar Site Draft Entonces Va a ser lo mismo Pero el formato Es distinto Vieron que dice .rwt Le doy Save Igual que hoy Pero no se va a ver Como un pdf Entonces Si ustedes Les voy a mostrar Supongamos que ustedes Ya tienen Vienen otro día Y quieren abrirlo Y quieren continuarlo Van a venir A la línea de tiempo Le van a dar Open Le van a dar Find my file La abro Y ahí está El archivo Que yo estaba trabajando Y ahí puedo seguir Trabajando en él Sin ningún problema ¿Sí? Bueno Vieron que es bastante fácil Así que No creo que les vaya a costar Para nada Fui Gracias.